En 1925 se ha colocado en segunda posición por detrás de Yulia Barçukova y sale ahora la mejor gimnasta del equipo bielorruso. Ahí está el grupo de familiares de las bielorrusas. Virginia Pavlina, subcampeona de Europa. Magnífica gimnasta. Vaya recogida. Vaya recogida. Vaya recogida. Las individuales tienen el marcado acento bielorruso. Ahí tienen la nota de Victoria Frater. Y detrás de todo el equipo, bielorruso apoyando a sus dos chicas. A Yulia Raskina que se ha colocado en segunda posición. Y a Eugenia Pavlina que se va a colocar entre las primeras. Pero fíjense qué recogida y qué estilo tan característico tiene la escuela bielorrusa. Elementos verdaderamente espectaculares algunos de ellos. Susana Marquesi de Italia es la penúltima gimnasta de esta primera rotación. Gimnasta que quedó décimo segunda del año pasado en Oporto. Gimnasta que quedaron en Oporto. Gimnasta que quedan a dolas. Gimnasta que quedan en吃 beca. Oh呵. Es cancelar sharks. Gracias. Muy bien, marquete. Desde luego es la veterana del equipo ahora, a pesar de llevar tan poco tiempo, pero se ha convertido en la veterana, 18 años tiene. Siempre dentro de las mejores, dentro de las 12, 13 mejores por ronda, no siempre es a plaza. Y nos queda la gran favorita, que es Salina Kabaeva, de Rusia, por salir en esta primera rotación. Es la gran favorita, desde luego si no gana será una sorpresa. Y luego por detrás de ella, pues a colocarse, porque Vitrichenko se ha quedado un poquito descolgado en esta primera rotación. Y ahora veremos de qué es capaz, perdón, Alina Kabaeva, la campeona de Europa en Oporto, y la gran favorita para ganar con estos montajes, con esa flexibilidad extrema casi ronzando ya el contorsionismo. Gracias. 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 Ay, se le ha enganchado. Gracias. Gracias. Se le ha enganchado un poquitín en esa diagonal con francadas que tenía que hacer. Esto le va a perjudicar un poquito en la nota. Ahí tiene la nota de Regina Pablina, 5 en la técnica, 4,966 en la artística, en la ejecución 9,883. Se va a la tercera posición en esta tabla que está encabezada por Yulia Varsukova de Rusia y por las dos viejos rusas una detrás de otra. Yulia Raskina y Eugenia Pablina. Fíjense qué flexibilidad la de esta criatura. También de Kazakistán y que ha repescado el equipo ruso y que se ha llevado Irina Viner a Moscú. Comienza la segunda rotación con Proletina, Vázka, Seba. En una competición, vamos a ver si sale la nota de Alina Cavaeva. Que seguramente se pondrá en las primeras posiciones. Y aquí está la búlgara. 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 Gracias por ver el video. Muy bien, con mucho riesgo al final. Las búhoras siempre ponen un ejercicio, un elemento dificilísimo al final. Como le sale mal, si le sale mal, estropean todo el ejercicio y lo echan por tierra, pero de momento le sale estupendamente. Y Alina Kabaeva, como ven, se coloca en la segunda posición, gracias a ese 9.95, en una clasificación que con la misma nota mantiene en primera posición a Julia Parchikova. Es decir, las dos rusas y las dos bielorrusas en las cuatro primeras plazas, Parchikova, Kabaeva, Raskina, Pablina, la griega Emorsina, Dona, la sorpresa, quinta posición, sexta Eva Serrano, séptima Victoria Frater, octava Esther Domínguez, novena Elena Vitrichenko y Almudena, que está en dúo décima posición después de la primera rotación. Hoy solo vamos a ver dos rotaciones, dos ejercicios por gimnasia, pero de momento las españolas muy bien clasificadas. Y esta es la polaca Anacuineska. La polaca Anacuineska. La polaca Anacuineska. Muy bonito el ejercicio. La verdad es que siempre con la pelota, con los ejercicios, con la pelota siempre salen unos montajes muy bonitos. Se tiende a gustar una música suavecita y agradable. Y suele ser bastante bueno si sale el ejercicio bien. En fin, a Kalcheva le han dado un 9.766 y sale Almudena Fies con el ejercicio de cinta. A ver, tiene que remontar un poquitín el primer ejercicio. No ha estado abajo.